¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Diburrado y el canal Aupur. Yo soy Isabel Restrepo, artista de música regional colombiana y quiero invitarlos a que escuchen mis canciones en todas las plataformas digitales. Ahí tenemos el Don Juan, una canción que habla a los caballos de la buena vida. Tenemos La Tóxica, que habla esas relaciones tóxicas de tanto el hombre como la mujer. Ahí se identifican muchas personas. Tengo La Villana, que es una canción que habla de esa mujer emprendedora. Entonces los invito a que me escuchen en todas las plataformas digitales. Te lo dice Isabel Restrepo. ¿Y cómo es que es?